Después del debate en una modalidad novedosa, la COPARMEX planteó una mesa de análisis de las propuestas de cada uno de los contendientes. El investigador Gonzalo Soltero, investigador universitario, fungió como moderador. Los expertos convocados fueron Gustavo Gurallé, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, integrante también de COPARMEX, analista político y ex-regidor del Ayuntamiento de León en la Administración 2009-2012 y Juan Francisco Torres Landa, analista en temas de seguridad ciudadana y también secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia. Tampoco se mostraron convencidos de los planteamientos de los candidatos. Veamos sus posiciones. Ya yo diría que en materia de seguridad me llamaron la atención varias cosas. Yo diría que el diagnóstico que se hace por los candidatos está fragmentado, está incompleto y sobre todo no aterrizaron las ideas de cómo van a llegar a los resultados. Los ciudadanos ya estamos cansados de escuchar acciones, de escuchar propuestas vacías y de alguna manera proliferar la erogación de gastos que no van realmente encaminados a obtener cierto tipo de resultados. Se dijeron cosas poco relevantes, prácticamente todos de manera lógica afirmaron que estarían a favor de la transparencia. Poco se habló de propuestas concretas, de los cómos. Si acaso por ahí escuché Héctor López decir que sería importante sistematizar procesos para evitar esa discrecionalidad que todavía existe en muchas áreas de la Administración Pública. Me parece que no conocen mucho las entrañas de la Administración Pública Municipal, concretamente en las preguntas que se les hicieron muy cerradas en relación a qué haría para fomentar la creación de empresas y los parques industriales. Curiosamente la candidata del Partido Humanista sí habló de tres o cuatro días. Fue la del Partido del Trabajo tres o cuatro días. No, fue los María Ramírez que dijo que tres o cuatro días abriría. Y bueno, finalmente es una propuesta interesante. Héctor López del PAN fue más allá. Dijo un día. Me parece que las condiciones de la ciudad son imposibles.